Ha comenzado el torneo Blitz en el Super United de Croacia y definitivamente el excampeón del mundo Magnus Carlsen es un absoluto genio y el rey indiscutible en las partidas Blitz. Y es que al momento de subir este video Magnus ya llevaba 8 puntos en 8 partidas. Había derrotado y aplastado de hecho a cada uno de sus oponentes sin siquiera ceder unas tablas, algo espectacular a este nivel. Y a continuación le vengo a traer la partida en donde se tuvo que enfrentar al también excampeón mundial Wishi Annan quien sencillamente no puede contra Carlsen. Aparentemente tiene un bloqueo mental o simplemente el noruego se crece contra su gran rival. Así que veamos qué fue lo que sucedió en esta espectacular partida en donde Magnus demuestra por qué. De hecho es el actual campeón mundial a ritmo Blitz, no se olviden de eso. Con las piezas blancas el gran excampeón del mundo Wishi Annan iniciaba esta partida con la jugada E4. Mientras que con las negras el también excampeón mundial Magnus Carlsen respondía con C6. Una defensa carocán que de hecho es una de las favoritas de Wishi Annan. Aquí Magnus juega, perdón Carlsen juega caballo F3, D5 de Carlsen y D3. Una línea aquí muy interesante que de momento pues cede la igualdad a las negras porque aquí Magnus por supuesto juega D por E4, D por E4, Dama por D1, Rey por. Y bueno estamos llegando a un final, las blancas pierden el enroque pero no es nada grave porque no hay Dama sobre el tablero. Aquí Carlsen juega caballo F6 atacando el peón, caballo F2 defendiendo y G5. Fíjense la agresividad de Magnus en este tipo de torneos y es que le gusta innovar. Bueno aquí esta jugada por supuesto ya se ha estudiado anteriormente pero parece un poco rara porque no es recomendable en teoría mover tantos peones o tan rápido en la apertura. Aquí bueno Annan juega por el flanco de Dama A4, G4 de Carlsen que continúa ganando espacio, al fil D3 de Annan. Aquí también era posible caballo C3 para sacar primero el caballo y si al fil H6 caballo B3 para simplificar un poco más la posición. Pero otra en la jugada al fil D3, caballo BD7, caballo C3, caballo E5, al fil C4 y caballo por D3. Carlsen por supuesto aquí tenía muy claro su plan que era adquirir o quedarse con la pareja de alfiles. Aquí bueno Annan captura de peón, no tiene otra cosa que hacer y defiende su peón central también. Ahora Magnus juega al fil E6 y Annan juega Rey E2. Una jugada que parece un poco extraña porque el Rey se queda absolutamente en el centro. Pero aquí quizá Rey C2 era un poquito más normal, ¿no? Tras al fil G7 y al fil F4. Sí, la posición está básicamente igualada aunque bueno Carlsen tiene la pareja de alfiles e intentará abrir la posición. Pero bueno Annan juega Rey E2, al fil G7 de Magnus Carlsen, al fil E3, caballo D7, torre AC1 y F5. Obviamente esta jugada la hace Carlsen para intentar abrir líneas para sus alfiles, ya que esto le podría dar una buena ventaja e idea de ataque. Annan decide capturar en F5, al fil por F5, caballo E4. Bueno aquí Annan bloquea muy bien la posición de momento, tiene muy bien ubicados sus caballos y de hecho ya crea algunas amenazas importantes. Aquí las blancas amenazan caballo D6 para ganar como mínimo un peón, ya que si peón pone caballo por jaque doble y se gana el alfil. Por eso Magnus aquí juega en roque evitando esa pequeña trampa. B4 aquí por parte del gran maestro indio, caballo F6 del noruego, caballo por F6, al fil por F6 y ahora caballo A5. Una jugada que quizá no era la mejor en este momento, más allá de que ataca el peón de B7 y lo inmoviliza, porque si llegan a jugar B6 viene caballo por C6. Pero aquí lo correcto era caballo D2, hay que buscar fortalecer la posición y sobre todo intentar bloquear el paso a esa pareja de alfiles. Por ejemplo, tras torre AD8 viene caballo E4 y el caballo está muy bien centralizado, además de que amenaza al alfil de casillas negras y no puede ser desalojado porque no existen peones. Pero tras caballo A5 amenazando en B7, Carlsen juega torre F8 amenazando ahora él en D3. Wishi juega caballo por B7 y Magnus juega torre por D3. Aquí quizá alfil por D3 era un poco mejor porque deja en mala situación al rey negro, el rey blanco. Tiene que irse a E1, le cierra el paso a su torre y tras torre D5 y caballo C5 viene alfil F5. Y bueno, como le dije el rey no está en la mejor casilla, debe perder otro tiempo y mientras tanto las negras se pueden doblar en la columna D. Ahora tras la jugada torre por D3, caballo C5 de Anan que ataca la torre. Torre A3 pone un ojo sobre el peón de A4. Torre H de 1, torre B8, ahora sí Magnus comienza a atacar los peones blancos. Torre C4 defendiendo, rey F7, caballo D7, una jugada que parece muy fuerte porque bueno, aquí Wishi ataca la torre y ataca el alfil. Y aparentemente se va a quitar ese peso de la pareja de alfil de su rival. Pero torre A2 de Magnus Carlsen, rey E1 y ahora alfil E6. Bueno, aquí Magnus quiere mantener su pareja de alfiles a toda costa. La máquina recomendaba alfil por D7 y tras torre por, torre por A4, tras lo cual pues el final de torres es favorable para las piezas negras. Pero alfil E6 también es muy interesante porque es que ahora tiene la posibilidad de mantener sus alfiles. Anand juega a torre por C6, alfil por D7 de Carlsen, que bueno, aparentemente también buscaba desviar la torre para que el peón de B4 quedara en el aire. Torre por D7, torre por B4 y ahora aquí Anand comete un grave error cuando le quedaban apenas 40 segundos. Y es que el gran maestro indio juega torre por A7, se equivoca al capturar este peón. No por capturarlo, sino que se equivoca de pieza. Aquí lo correcto era alfil por A7, ya que fíjense que hay temas de mate en B1 y la torre puede pasar a defender. Aquí, por ejemplo, tras alfil G5, para buscar los temas de mate u otra cosa, viene torre D1 defendiendo. Torre por A4 y torre C7. Y bueno, las blancas en cualquier momento pueden tener contrajuego con una jugada como alfil C5 para presionar N7. Aunque, bueno, parece la posición negra un poquito más activa. En cambio, tras torre por A7, el problema es que se ha quitado la posibilidad de jugar torre D1. Y además, recuerden, hay temas de mate. Ahora solamente puede defender la torre, que está defendida por el alfil. Pero por eso Magnus juega alfil D4. Una jugada que liquida la posición de las blancas inmediatamente. Ya que, bueno, sencillamente las blancas no pueden comérsela alfil. Aquí, Wishi juega torre AC7 para intentar defender los temas de mate. Ya que si alfil por D4 viene torre B1 jaque. Y ese es el problema, que ahora la torre no está en D. Hay que jugar esta y tras torre por torre, pues esto es mate. Pero igual, tras torre AC7, Carlsen juega alfil por E3, F por E3 y torre por G2. Y bueno, aquí Anand decide abandonar porque ha quedado totalmente perdido en cuestión de 3 o 4 jugadas. Se equivocó de manera increíble al comerse el peón con la torre. Aquí, las negras amenazan torre B1, simplificar y se van a quedar con un final ganadísimo. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Otra vez Magnus Carlsen derrotando a su viejo rival, Wishi Anand, quien sencillamente no puede con el noruego. Le gana a todos menos a Carlsen. Increíble ese bloqueo que tiene Anand contra Carlsen. Pero bueno, es que también hay que decir que como les dije, Magnus en este torneo está siendo imparable. 8 de 8. Hoy se juegan 9 rondas. Veamos a ver si puede jugar la otra, les estaré informando. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todo lo que tenemos preparado y el resto de estas partidas que están espectaculares. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.